¡Suscríbete al canal! Aquí de último minuto. Ya se acercan las elecciones de una de las potencias más grandes del mundo, que son los Estados Unidos. Y se ha hablado bastante del debate de anoche de Hillary Clinton. Sí, de Hillary Clinton y... ¿Y tu amigo? Amigo tuyo es como machista. Es machista, Trump, Donald Trump. Yo lo siento como muy machista. Ahora sí, los comentarios que he escuchado en torno al debate es que Hillary le lleva mucho. Y que por las respuestas que dio, tan contundentes, precisas, muy seguras, como que mucha gente se va por el lado de Hillary Clinton. Independientemente de esto, yo entiendo que los temas importantes que se deben tratar en un debate, como que no se debatieron, más como chismes de patio. ¿Tú te dices de cuenta? Le dieron al pueblo lo que ellos querían. Y Donald Trump es una figura que se ha vuelto famosa, además del tema de los certámenes de belleza, se volvió famoso por los ataques hacia los inmigrantes, en especial a los mexicanos. Y esto ha hecho que él esté en boca de casi de toda América o del mundo entero. Del mundo entero, si se quiere. Por su forma de ser. Y hay un rumor, o existe un rumor, de que Donald Trump es un candidato puesto como una estrategia de los mismos Clinton, un candidato malo, difícil de tragar, por decirlo de una manera, para que así Hillary tenga mucho más posibilidades como candidato o candidata mujer, que es bastante complicado. ¿Tú crees que es posible que en una estrategia política, la misma Hillary Clinton o el mismo equipo de campaña Hillary Clinton diga, vamos a poner un candidato malo a competir conmigo para tener más probabilidades? Pero yo entiendo que también esa altanería de Donald Trump, por ser uno de los hombres más ricos del mundo también, como que se le nota por encima de la ropa. No sé si será para crear esa controversia, pero hay mucha gente que está del lado de Trump. Se habló de ese hombre, se habló mucho más de Clinton. Es así. Y a veces se hablaba de Clinton porque había que hablar de Donald Trump. Dímelo, Orly. Tú sabes que cuando yo veo a Donald Trump me recuerdo de Hipólito. Hipólito Mejía. Sí, como que cuando veo a Donald Trump veo como a Hipólito. Él es el Hipólito de allá de Estados Unidos. Bueno, señores, aquí al inicio, en esta pequeña tertulia, agradeciendo al patrocinio general de Hipermoca, que está celebrando sus 13 años con una gran rifa, donde usted se puede ganar una cocina completa. Así que vaya corriendo, si quiere, hágalo, después que se acabe el programa, para que lo vea completo, a hacer sus compras, encuentra los productos fresquecitos. Si no quiere salir de casa, puede llamar, porque tenemos servicio a domicilio con Berifon Móvil y paga con su tarjeta de débito o de crédito si no tiene efectivo. Los vinos están a muy buen precio en Hipermoca. Ay, delicioso. Cómprate tu vinito para bebértelo en casa. Equipa tu cocina por la compra de un pan sándwich gigante, mocano y un galón de crisol. Participas en la rifa de una cocina completa. Te puedes llevar una nevera, una estufa, un microondas, una licuadora, una tostadora. Para el servicio a domicilio, 578-3391. El dinero me rinde más, definitivamente. En la política, en el amor, todo se vale. Dicen por ahí. En la guerra y en el amor. En la política, en la guerra y en el amor, todo se vale y todo es posible. Y el mundo entero está atento a las elecciones de Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa. Y de hecho, este es el primer debate. Faltan los demás, porque hay más candidatos que están aspirando a la presidencia de los Estados Unidos. Pero estos candidatos son los más mencionados por su calidad, ¿verdad? Hillary Clinton obtuvo mucha popularidad en República Dominicana específicamente. Y dentro de los dominicanos, en ocasiones le ha visto tirando su cervecita presidente. Claro, se le ha visto a Hillary Clinton tirando su cervecita presidente. Y eso hizo que se hiciera un poquito más famoso entre los dominicanos. Gracias a Titanio Fashion que me viste cada día. Mira este polo, este hermoso. Y este jeans, este jeans entalladito, como a usted le guste, lo puede conseguir en Titanio Fashion. Estos polos están en todos los colores, todos los diseños. Y usted lo consigue en Titanio Fashion. Estos jeans punto 21, excelentes en todos los colores, todos los tonos. Como a usted le guste, están los jeans en Titanio Fashion. Ramón Cáceres 30 y en Limber con presidente Vázquez en Moca. Horario corrido desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Titanio Fashion. Gracias a las invitaciones que nos llegan el Ayuntamiento Municipal o la COFEFIP. Comité Organizador de las Fiestas Patronales. Suena un ching raro. Nos invita este viernes 30 a lo que será la elección de las reina, la virreina y la princesa de las fiestas patronales. Nuestra Señora del Rosario 2016. Polideportivo, 8 de la noche. Gracias por la invitación. Casa Dominicana es la casa del pueblo. Electrodomésticos en general para que te lleves lo que necesitas. Aprovecha las grandes ofertas de lavadoras que tenemos para ti. Y recuerda que por la compra de cualquier producto más que te llevas un rayadito donde tienes premios instantáneos. Aprovecha que del 1 al 7 de cada mes también tenemos la Semana Loca donde encuentras todo con descuentos que es para volverte loco y llevártelo todo. Independencia 29 aquí en Moca. 577-6930. Noticias que nos llenan de consternación. Aunque parezca un cliché, sí, hay noticias impactantes en República Dominicana y es el caso de un hombre que prácticamente descuartizó a su expareja. Hay otro caso también de dos menores, dos adolescentes que se suicidaron y se dice que es un juego, que fue a través de un juego que ellas decidieron tomar esta decisión una un día y la otra una semana después. Incluso lo avisaron a través de las redes sociales. En breve tenemos esas informaciones y llamar a la atención a la población sobre ciertas cosas que están aconteciendo en nuestro país y que se hace necesario seguir fomentando los valores en nuestras familias. Quédese ahí en sintonía, Orly Manuel con barba, viene más adelante con su segmento. Orly Manuel se mueve, le está quedando muy bien. Yo te dije a ti que el candadito se te iba a formar, que solamente tenía que dejártela crecer. La moda de las barbas, señores, esto sombra no tan fácil. No, 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 no. Mira eso. Entre Cres en Familia Híper Moca celebra su 13 aniversario con un gran otazo. Más de 40 artículos de primera necesidad hasta con un 20% de descuento. Embutidos, carnes, pescados, huevos, arroz, pan, salsa, enlatados, productos de limpieza y un montón de artículos más con precios insuperables. Ven y aprovecha el ofertazo aniversario de Híper Moca, calle Las Flores Moca, porque ahora y siempre aquí el dinero rinde. Cuanta más gente mejora su vida, tu vida mejora más. ¿Quieres ver cómo? Cuando el gobierno invierte en Tanda Extendida, la vida de Eric Guerrero mejora, porque él pasa más tiempo en la escuela. Y cuanto más tiempo pasa en la escuela, menos tiempo pasa en la calle. Y tiene más oportunidades de trabajo en el futuro y de convertirse en un ciudadano de bien. Así, la vida de toda la sociedad también mejora. Es por eso que el nuevo gobierno va a seguir haciendo más y mejor en educación. En el último mes, el gobierno entregó dos escuelas en Peravia, cuatro en Santiago, tres en Puerto Plata, diez en Santo Domingo y una en Santiago Rodríguez. Y sigue sumando más, porque cuanta más gente mejora su vida, más mejora la tuya. Muy pronto, el 100% de los estudiantes estarán en jornada extendida. Gobierno de la República Dominicana, golpa gente para la gente. La Botellería, tienda de bebidas con un concepto moderno adaptado a los tiempos de hoy. Somos venta de bebidas al por mayor y detalle. Picaderas frías empacadas al vacío. Además, contamos con cava aclimatizada para mantener los vinos a una mejor temperatura. La Botellería es tu aliada en las actividades. Imagínate una bebida y nosotros la tenemos. Para servicio a domicilio, 809-822-0875. La Botellería, Plaza Green Gallery, primer nivel, Moca. Piensa en tan solo 2 mil dólares para separar tu apartamento en el mejor lugar para vivir en Moca. Y cuando completes el inicial, eliges la ubicación que más te guste dentro del proyecto. ¿Verdad que es como un sueño? Pero hay más. Tienes hasta dos años para pagar el inicial. Y sabes que vas a vivir dentro de un entorno natural con seguridad familiar al más alto nivel. Vamos, muy bien. Delia 5 es para que puedas hacer la mejor inversión a un increíble precio. Y en el lugar ideal diseñado y construido por Incovisa. Ellos sí saben de eso. Y te puedes economizar de 1 a 4 años el pago del mantenimiento. Infórmate sin compromiso al 809-578-3894. Tú también puedes. Incovisa, calidad y firmeza. Aprovechate de las grandes ofertas que solo encontrarás en la Casa Dominicana. Su cruzal de Moca lleva, de lo siguiente inicial, muebles y electrodomésticos hasta seis meses sin intereses. Liquidación de mercancías hasta agotar existencia por cambio de temporada. Calle Independencia número 29 en Moca. Teléfono 809-577-6930. La Casa Dominicana. La Casa del Pueblo. Para que tus eventos estén a la altura del más exigente gusto. Para que la inversión en tu actividad sea admirada. Elige lo mejor. MG Eventos. MG Eventos. Aquí encuentras todo lo que necesitas. Sonido. Luces. Techos. Tarimas. Andamios. Juegos inflables. Efectos especiales y más. MG Eventos. MG Eventos. Conócenos. Calle Duarte número 100 Moca. 809-514-5977. Y 809-578-9199. MG Eventos. Te da el apoyo. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Trabajo eficiente por más de 20 años. Tenemos los nuestros trabajando para posibilitar lo de todos. Prestalca. Préstamos y financiamiento en general. Inmobiliaria Bordín. Constructora. Inversiones y bienes raíces. Oficina profesional de avalúos. Exactos. Al valorar tu propiedad. Salones para eventos Green Event. Plaza Green Gallery Moca. Y nuestra nueva oficina en la Plaza Bellaterra Mall. Segundo nivel Suite B98 Santiago. Empresas Ingeniero Pablo Cabrera. Somos parte de tu solución. Siempre con lo último. Orlinmanuel.com La web del muñeco. Primera con noticias, deportes, farándula, horóscopo, curiosidades, videos y última. Orlinmanuel.com Renovada a nivel. Está en Facebook y Twitter. Publicidad donde hay más. 809-225-3458. Orlinmanuel.com Para comprar electrodomésticos al precio más cómodo, con más facilidades, calidad y garantía, ya tienes cuatro opciones. Ashley Comercial en Moca, en la calle José María Michel, esquina Córdoba. Y en la calle Presidente Vázquez, casi esquina Inver. También, visítanos en Juan López, Antiguo Almacén Rafael Tejada. Y en San Víctor, próximo a la Iglesia Católica. Cuatro tiendas disponibles para ti. Ashley Comercial. Tus electrodomésticos. En Moca, San Víctor y Juan López. Coral Chauve. Un arrecifer de opciones. La mejor excursión de la AC Coral. Lo mejor es viaje, los alma Coral. Los mejores risores los tiene Coral. La mejor oferta la tiene Coral. Coral. En tus vacaciones no te quedes. En las financiamos si no puedes. Te nomas lo mejor es Tulio Hotel. Coral Chauve. Coral Chauve. Coral Chauve. Un arrecife de opciones para divertirte. Presidente Vázquez, número 64, Moca. 809-823-3185. Coral Chauve. Coral Chauve. Emprende. Innova. Progresa. Coral Chauve. 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 Rubén Luloyite, quien fue síndico del municipio de Moca, pues aspiró también a regidor en las pasadas elecciones. Y ganó, y ganó. Ganó, y pues decide renunciar apenas días, semanas de haber asumido la regiduría. Calde, una renuncia realmente, pero que quería que la gente supiera la razón por la que yo he renunciado. Yo hace un mes que conseguí mi pensión, que tenía 10 años sin conseguirla. Entonces, al tener la pensión del Estado Dominicano, tengo que renunciar o a la regiduría o a la pensión. Así que la regiduría es mientras dura como regidor, mientras que la pensión es de por vida. Segundo, y esto lo voy a decir también, el sueldo del ayuntamiento del regidor le rebajan como 15 mil pesos de impuestos sobre la renta. La pensión no. Además, en mis renuncias, que lo estoy haciendo ahora a través de ustedes, mis renuncias, yo les solicité en mi carta que les hice de renuncia a la sala capitular y al alcalde, que me permitieran seguir como, ¿cómo se llama? Asesor, algo así. Como asesor, pero gratuitamente. De manera que yo pueda seguir apoyando, aportando con todo mi entusiasmo lo que yo pueda para mejorar las condiciones de vida de los mocanos, de moca y de los mocanos, que me permitieran seguir, pero todavía no realmente no he tenido resultados porque no se acudió. Vamos a Rubén Luloyite en torno a lo que ha venido buscando, ya como personaje nuestro, sobre todo como deportista en el área del voleibol, fue síndico también, andaba en busca de una pensión hace años, y pues ya logró esto y decide dejar la regiduría para poder asumir la pensión porque no puede tener a las dos. Vamos a agradecer a Printoc, Letreros con Arte, Calle Colón, Casi Esquina Antonio de la Maza en Moca, Printoc es letreros, vallas publicitarias, calcomanía, sin presión en gran tamaño, Printoc, Letreros con Arte en Moca. Un hombre que estuvo detenido por supuestamente raptar a un adolescente en Moca, es puesto en libertad. Su posición, ¿qué él dice en torno a esto? Vamos a escuchar. Por lo menos 20 años atrás, yo era amigo de la mamá de la muchacha, y antes de pasar, lo que pasó, yo estaba yendo a la casa donde vive la muchacha, pero yo estaba yendo porque yo soy amigo de la mamá de la muchacha, entonces, no sé quién fue el que le metió en la cabeza a la mamá que me metiera en ese rollo a mí, si yo sabe nada de eso. Entonces, ¿cómo decirle? Inmediatamente, la mamá buscó a la policía y lo traje aquí, y inmediatamente se llevaron al papá mío hasta que yo apareciera. Incluso, desde que yo supe que se llevaron al papá mío, yo le dije al sobrino mío, el que me llamó, que yo estaba donde una prima mía, que me fueran a buscar, que yo me iba a entregar, porque yo no hice nada. Entonces, cuando los policías me llevaron, primero me llevaron al cuartel de la laguna, ahí empezaron a darme golpe, golpe, para que yo hablara, y yo diciéndole a los policías que yo no sé nada de eso, pues una persona inocente, como a la hora me llevaron al cuartel aquí de Moca, ahí empezaron a hablar, y hablar, y hablar, y ahí, como a la hora, si aparece la niña con una amiga de ella en una pasola. Entonces, no sé cómo decirle, la jueza le estaba haciendo preguntas de que a dónde estaba ella, y la muchacha supuestamente le preguntó, le dijo que ella salió disgustada con la mamá de ella, entonces, salió disgustada con la mamá de ella, y se fue para donde una tía de ella, eso fue lo único que yo hizo. Bueno, escuchamos la posición de este hombre que fue detenido, por supuestamente haber raptado a un adolescente, él se desliga de este hecho, y si lo pusieron en libertad fue porque no encontraron nada en su contra, supongo, porque debe ser así, cuando una persona no tiene nada que ver en un caso. Seguimos con el desarrollo de Entre Jerez, usted puede ampliar estas y otras informaciones en nuestro canal de YouTube, nos puede buscar, y también en nuestras redes sociales en Facebook, nos puede seguir en Twitter, y también seguirnos en Instagram. Agradecer a MG Eventos, todo para el montaje de sus actividades, si necesitas tarimas, sonido, luces de las más modernas, necesitas juegos inflables, MG Eventos es la solución, ahí está Miguel González, un hombre responsable y trabajador, haga su cotización con nosotros, y se va a dar cuenta que en MG Eventos, su evento va a quedar mejor, y usted va a pagar menos, porque somos profesionales en el área. MG Eventos, todo para el montaje de sus actividades. Nace el primer bebé del mundo con ADN de tres padres. Yo escuché esta información y me impresionó. Esto fue producto de una investigación científica, el nacimiento del primer bebé del mundo, engendrado mediante una técnica de reproducción asistida, que emplea ADN de tres padres diferentes, se ha hecho realidad, según reveló hoy la revista de divulgación científica británica, New Scientist. La publicación señala que se trata de Abraham Hassan, un bebé de cinco meses, que nació fruto de un controvertido método, que sirve del ADN del padre, de la madre y de una donante o segunda madre. Esa técnica que permite a progenitores con mutaciones genéticas, para raras concebir hijos sanos, fue aprobada en el Reino Unido en el año 2015, los expertos en embriología explican que el nacimiento de Abraham Hassan, cuyos padres jordanos fueron tratados en México por un equipo médico de Estados Unidos, debería impulsar el progreso de estas técnicas por todo el mundo. Y es que la medicina cada día está más avanzada, siempre se hacen investigaciones como estas, y también se ponen en práctica, y esto trae consigo esto, que un bebé nazca de tres padres, con dos madres y un padre. Increíble, gracias a la ciencia. Increíble es también como los robamotores y robapasolas. Apenas tres segundos, cinco segundos. ¡Qué barbaridad! Usted se desmonta, va a entrar de un pronto, como decimos nosotros. Sí, pero eso que lo están chequeando, lo están chequeando. Se desmonta, el tipo, el ladrón, le hace así a ver si usted trancó su motor, a ver si tiene candado, y obviamente con una, una llave especial, que no es más que un hierro, en forma de tele, hace ¡pram! Pero en esta ocasión, y arranca por ahí, ¿tú quieres ver cómo fue que él lo robó? En esta ocasión, él no lo tenía trancado, el motor, se lo llevó facilito. Se dan cuenta, si no está trancado el motor, por eso es importante que usted lo tranque, le ponga el candado, y si es posible, ponga la otra cadenita, o amárrelo a la verja, porque los ladrones buscan la manera más insólita para robar, y están chequeando, como tú dices, Rosy, los ladrones están vigilando para ver qué es lo que está más fácil de llevar, si sobre todo estos motores, que tienen un valor de 40 mil pesos, nuevecito, un CG, que normalmente cuesta 40 mil, 48 mil pesos, si el ladrón hace así, Juan se roba, inmediatamente tiene 15 mil pesos fácil, en algunos lugares, si logra vender. Que generalmente, el que tiene su motor, lo compra en base a su trabajo, a esfuerzo. A crédito. A crédito, a veces lo debe, ya tenemos la información lista, pasamos a otra entonces, pregúntale, ah bueno, mírala ahí. Mi nombre es Marco Antonio Pérez, todo el mundo me conoce en Moca, sabe quién soy yo. Con relación al robo, yo llego al pica pollo, frente al pleno, no duró más de un minuto, me descurde, sí, me descurde, eso sí lo vi, que me descurde, y el que me venía siguiendo, estaba vaqueando ahí, aquí en Pará, no me dio tiempo a nada, yo, donde yo no me descurdo del motor, que siempre miro al motor, siempre miro al motor, pero parece que llegó, en el momento de que yo no voy a mirar para atrás, y me dejó, como todo, ¿cuándo sucedió esto? El sábado, como a las 5 y 6 y algo, ¿cuándo el tiempo? No, no, yo no duré nada, yo duré como dos minutos, en el lazo del tiempo, en más de dos minutos, no duré, un Z3150, le pido al coronel de la policía, que tome cárte en esto, y que si hay delincuentes, que ellos conocen, que no es que le den tiro en la piel, que no sea una familia mía, que lo maten, no es que como dice madre en la calle, que me mataron mis hijos inocentes, eso es mentira, cuando el río suena es porque es agua atrás, si lo mataron fue porque algo estaba haciendo, yo salía, un pica pollo y mira, un hijo de puta que me lleva pegado de mí el motor, tiene que tener mucho valor, cualquier cosa se puede comunicar en la milagrosa conmigo, yo trabajo allá, yo le doy servicio a todo. Bueno, una persona afectada, le robaron su motor, se siente impotente, también no es para menos, así veía yo un comentario, de un presentador de televisión, del Santo Domingo, que subió a sus redes, donde le rompieron un dedo, a su esposa, Albert Mena, presentador de Divertido con Hochi, amigo nuestro, lo conocemos, y él dice, que hay que matarlo, lo delincuente, y es que no es fácil, señores, cuando usted se ve afectado, y más cuando le hieren, una persona cercana, que usted ama, ahí es que usted siente ese deseo, como de decir, caramba, pero si yo tengo una pitola, y me van a robar, yo lo mato, y es difícil la situación, que estamos viviendo actualmente, pero imagínese usted, que nosotros podemos pensar, dígame, porque el ladrón sale a robar, o sale a matar, o sale a que lo maten, eso de ahí. Prácticamente en este caso, fue en su propia cara, que él estaba de espalda, pero fue ahí mismo, fue ahí mismo, y ahí están las imágenes, ahí está el video, que finalmente, se queda en nada, usted lleva esa imagen, aquí presentamos la imagen, la policía, como nos ha pasado personalmente, pero yo creo que más o menos sé, quién es, pero eso se queda, eso se queda ahí, y si sabes quién es, los familiares empiezan a amenazarte también, para que no lo meta a preso. En la tarde de hoy, estuvimos compartiendo, con ejecutivos de COPADP, allí se estuvo entregando, las esperadas donaciones, o más bien, frecuentes, que se realizan, o cada año, las realiza COPADP, 33 instituciones, sin fines de lucro, con una amplia hoja de servicios, a favor de los humildes, y con acciones solidarias, en la provincia de España, fueron beneficiadas, por la cooperativa de servicios ADP, en sus 16 años, fortaleciendo nuestras raíces, con la entrega, de más de 1 millón, 900 mil pesos, para que se fortalezcan, sus actividades sociales, y comunitarias, algunas de esas instituciones, las mencionaré brevemente, Comisión Nacional, de los Derechos Humanos, Patronato, calle 26 de Julio, Mutcami, Rotarac, Moca 2 de Mayo, Cruz Roja Dominicana, Cooperadores Salesianos, Patronato, Pro Conservación, Santuario Sagrado Corazón de Jesús, entre otras instituciones, que se nos hace complicado, o más bien difícil mencionarlas todas, porque son 33, pero siempre ADP realiza estas donaciones, como una manera de devolverle a su comunidad, algunos de los beneficios, esta institución, ya tiene años, 16 años, y siempre con prestigio, y realizando aportes, por eso se llaman cooperativas, porque se trata de eso, de cooperar con todos sus socios, y con la comunidad, no solamente en asuntos efectivos, dinero, sino también con educación, deporte, entre otras cosas, ay si todas las instituciones financieras de Moca, hicieran esto con su comunidad, quédense en sintonía, tenemos más contenido aquí. Entre Jerez es auspiciado por Hiper Moca, productos frescos, las mejores atenciones, ven, haz tus compras en Hiper Moca, aquí el dinero rinde. Para vacacionar, reserva en Coral Travel, un arrecife de opciones para divertirte, Presidente Vázquez, número 64, 809-578-5000, Aprovecha las ofertas de Ashley Comercial, con el mejor financiamiento, y los electrodomésticos a buen precio, Ashley Comercial, visítanos. Collibun El Center, para el cuidado de tus uñas, de las manos y de los pies, estamos ubicados en la calle Rosario, en esta ciudad de Moca, Collibun El Center. Lavandería Williams, el lavado y el secado de tu ropa, con el servicio a domicilio más eficiente, 809-578-4785, Dr. Guerrero Contunti Cáceres, Moca, Lavandería Williams. Casa Dominicana, electrodomésticos en general, excelentes facilidades para que te lo lleves todo. Casa Dominicana, Independencia 29, 809-577-6930. Hola, gracias, buenas noches, bienvenidos una vez más a Orling Manuel se mueve, martes y jueves, este segmento esperado, de Entre Jerez, la farándula, la chismografía, como yo le llamo, a continuación, Entre Jerez, saludos especiales para Miosotis, que está en sintonía, siempre sigue todo lo que hace este espacio, Entre Jerez, siempre está atenta a nuestras redes sociales, arroba Entre Jerez en todas, y siempre atenta a lo que hace, arroba Orling Manuel 98, así me sigues, en Instant Chat, en Snapchat, y todas las redes. Full con Manny se despide, este espacio de televisión, del hijo de Domingo Bautista, Manny, se despide ya este viernes 30, último espacio, su última transmisión, y dejará de transmitirse a partir de este 30, a través de Color Visión, así lo informó el mismo hijo de Domingo Bautista, Manny, está muy triste, pero no descarta la posibilidad de volver, ya sea con este espacio, a lo mejor en otro canal de televisión, o sea ya en un nuevo proyecto, Manny tenía varios años ya con esta producción, y se va del aire, los motivos no sabemos, cuáles son los motivos, a lo mejor el canal le pidió, que lo sacara del aire, el espacio, son muchas las posibilidades que se dan ahí, ¿saben ustedes cuál es el programa de los mochos? ¿qué es eso? el programa de los mochos, del fin de semana, todos están sentados, parece que todos son mochos, más Roberto, es el programa de los mochos, duran más de media hora, todos sentados, y así se le está llamando, en los corillos faranduleros, a este espacio, ya se sabe, uno ya, el menú que nos traen, sí, porque es que todos los domingos, es lo mismo que presenta este espacio, le llaman el programa de los mochos, donde todos duran, más de media hora sentados, como si algunos de ellos, tuviera problemas para moverse, aparte de esto, hay que tirarse todas las andeses, es lo que se comenta, de un personaje llamado el Boli, el cual se cree el mejor cómico de la televisión, que quede claro, que si estuviera en España, estaría cargando sacos, o trabajando como mesero, Chedi García, se está comentando, de que ya no tiene nada en la bola, quemó todos los cartuchos, sus entradas son siempre lo mismo, en este espacio de televisión de los domingos, y se fueron por lo fácil, esa es una televisión muy fácil de hacer, eso es radio en televisión, como yo le llamo, y saben cuál es el programa, Toyo del fin de semana también, el Toyo del fin de semana, dicen que es, aquí se habla español, de Antena Latina, se dice que hay que tener valor, para ver este espacio de televisión, el cual, la categoría del programa mediocre, por la pobre producción que tiene, Daniel Sarcos ya no engancha, como antes con el público televidente, es lo que se comenta, pero súmele esto, al pobre contenido, de esta propuesta televisiva, la cual se agotó, es lo que está comentando, no soy yo, se dicen los corillos faranduleros, dicen que los dos mejores programas, mejor producidos, del fin de semana, son Pégate y Gana con el Pachá, y Divertido con Hochi, después, la televisión tiene anemia, los fines de semana, los medios norteamericanos, han publicado una foto, donde se ven Angelina Jolie, y Brad Pitt, en una acalorada, discusión, y están presentes sus hijos, y se veía venir, esta separación, de esta gran pareja, muy famosa, Angelina Jolie, y Brad Pitt, ahí vemos, ahí están ellos discutiendo, y se sepa, que se sepa, que esa fotografía, fue tomada, en el año 2015, y hace unos días, que ellos se separaron, no hace muchos días, y desde el 2015, venían los problemas, y quién sabe desde cuándo, ahí se ven sus hijos, tirándose la pelea, de sus padres, las discusiones, de sus padres, aseguran que Juan Gabriel, hasta cuándo, vamos a seguir hablando, de Juan Gabriel, pero han asegurado, de que tenía VIH, cuántas cosas era, murió de un infarto, ahora vienen con que tenía VIH, aparece un hijo, desde hace 25 años, se dice que es el único hijo, biológico de él, los demás fueron adoptados, y en el día de ayer, específicamente, en una entrevista, en uno de los canales internacionales, se le hizo una conversación, a su hijo que apareció ahora, y de que supuestamente, tenía el SIDA, bueno, seguirán saliendo, más cosas de Juan Gabriel, Albert Mena, el amigo de Rosy Jerez, ha denunciado, que delincuentes, atracaron a su esposa, en el parque de su casa, casi le llevan el dedo, con todo, y hay una fotografía, que él mismo subió, a su red social, su esposa Natalie, de origen colombiano, sufrió este atraco, el pasado fin de semana, que además de robarle, sus pertenencias, los ladrones, le fracturaron, uno de sus dedos, mírenlo ahí, ni la esposa, de Albert Mena, se salva, nadie se salva, en este país, la delincuencia, está acabando, azotando, estuve en el día de hoy, buscando, mi ropa, en la tienda, que me viste, gastando menos, esta camisa, échale un close up, gradúate Alexander, es de gastando menos, que tiene en Santiago, y todo el país, su delivery, o sea, que usted puede pedir, su ropa, y se la llevan a la puerta, de su casa, gastando menos, 809-275-4490, 809-275-4490, arroba, gastando menos, la tienda que viste, la familia completa, accesorios, t-shirt, camisas, ahí están los pantalones, de las damas, los vestidos, todo, en la tienda que viste, al muñeco, al salvador, gastando menos, máquina celular, las tiendas de los artistas, son tres tiendas, en la ciudad de New York, en la 180 y Broadway, 178-San Níbalas, y 189, los mejores accesorios, los celulares, que están de última, en Máquina Celular, arroba, Máquina Celular, en todas, las redes sociales, sigo aquí, en familia, entre Jerez, mañana, estaré en los jardines, del gran teatro, del Cibao, en Exposibao, 2016, el equipo de Turbo 98, 98-3 completo, en los jardines, del teatro, regional del Cibao, en Santiago, y durante todos, estos días, hasta el domingo, 2 de octubre, estaremos ahí, en Santiago, buenas noches, entre Jerez, sigue, en familia, gracias a Orly Manuel, dos segmentos de parándula, Orly Manuel, se mueve, desgarradora, fueron las imágenes, de la familia, sobre todo, lamentando la muerte, y velando, los restos, de una mujer, que fue descuartizada, por su expareja, en Santiago, mucho dolor, tiene esta familia, sobre todo, en la forma, en que se cometió, el hecho, una mujer de 28 años, de edad, que fue ultimada, a machetazos, por su expareja, dejando, tres hijos, prácticamente, sin padres, muerte terrible, nunca hubiera visto, una muerte así, en mi vida, porque le hemos hecho, los dos brazos, y la cabeza, y no podía hacer eso, porque el amor, no se hace obligado, se lo coman los presos, que se me lo tiren, a los presos, porque como él me mató, a esa muchacha, de 29 años, mire esa hija de ella, y él no pensó, en esos tres niños, cuando él la estaba matando, ella le dijo, no me mate, pues mi mamá, y mis tres hijos, y él no se llevó eso, eso es todo lo que yo quiero, justicia, la familia me llevó a ese extremo, porque la familia, te llevó a ese extremo, si yo estaba trabajando, todo el tiempo, desde las 12 de la noche, hasta la madura, porque era mi padre, de mis hijos, y la familia, yo estaba que no dormía, en la casa, porque eso justificaba, que tú la mataras, eso justificaba, pero en el momento, que yo sentí, no lo sentí, pero por qué tú la mataste, de esa forma, no, Dios mío, cuánta impotencia, qué desgarrador, y la manera tan fría, en que este hombre, dice que la familia, lo obligó, a cometer, tan atroz, hecho, lamentable, esta información, tenemos que conectar, con nuestros patrocinadores, al regreso, tenemos más contenido, somos, entre jerez, producción, de jerez, grupo creativo, Híper Moca, celebra su, 13 aniversario, con un gran ofertazo, más de 40 artículos, de primera necesidad hasta con un 20% de descuento embutidos, carnes pescados, huevos, arroz pan, sal de hiper moca calle las flores moca porque ahora y siempre aquí el dinero rinde cuanta más gente mejora su vida tu vida mejora más ¿quieres ver cómo? cuando el gobierno financia al productor del campo la vida de don Joel Dubergé mejora porque con apoyo él puede mejorar sus ingresos comprar equipo y hasta dar trabajo a más personas con más equipos y más gente trabajando se producen más alimentos y cuando la producción de alimentos crece se combate el alza de precios en el mercado así la vida de más y más personas mejora y cuanta más gente mejora su vida más mejora la tuya hasta el 2020 ampliaremos el acceso al crédito al campo a 70 mil millones de pesos e invertiremos 15 mil millones en el desarrollo de nuevas tecnologías gobierno de la república dominicana con la gente para la gente bomberos de moca servicio prevención y respuesta inmediata para salvar vidas y propiedades número de emergencia 809 578 2107 2107 entregarles en familia melín elizabeth tejada de 14 años de edad recuerdan este caso que fue raptada que fue secuestrada que se fue por voluntad con unas personas todavía siguen surgiendo cosas al principio escuchábamos el señor que fue acusado de haberla raptado que se desliga totalmente y que lo acusaron sin él tener nada que ver con eso pero ahora surge otro detalle es que están investigando a un joven que dicen que es su novio y el padrastro de este joven habla de que tampoco tiene nada que ver aquí vemos el joven que no tiene nada que ver con eso que sí que ellos tenían una relación amorosa y bueno aquí está el padrastro que defiende a este joven yo soy el padrastro de ese muchacho que supuestamente lo ganan allí en la mañana entonces quieren decir el papá de la muchacha que dicen que la habían secuestrado quieren decir que él fue quien la raptó o la violó en ningún momento ella tenía amor con él y iba casi todos los días a su casa ese día ella decidió quedar ese día amanecía con él y se quedó allá entonces cuando ella vio que están los papás y la tiran por la noticia dijo yo me voy ahí y voy a decir que me dejan con una funda frente a la fortaleza ese muchacho nunca cayó preso ni es violador ni es secuestrador mire aquí yo tengo fotos donde ellos están acostados donde ellos están besándose a ver si si yo estoy ahí al lado de ahí encañonándola para que ella se besa o algo o usted o cualquiera porque esos muchachos ellos se quieren los dos lo que pasa es que ella tiene miedo a los papás y tiene miedo a decirle la verdad él tiene 22 años y ella tiene 14 entonces que dice la justicia ahora de joven bueno supuestamente lo están procesando para mandarlo al palacio pero yo quiero que sepan que él está dispuesto a llevarse a su muchacha para allá para su casa y en ningún momento la ha violado y ahora aquí este en otra donde se mudó y ahí ellos están acostados ¿qué es cierto de que tú rataste de esa joven? ¿qué relación tenían ustedes? eran los novios ella se casó contigo esa noche entonces ¿por qué ella quiere acusar a otra persona de secuestro y cosas? ella no acusa a nadie son los papás que quizás levantan y se fue a esos testimonios entonces ¿de qué te acusa ahora la policía? ellos dicen que supuestamente de violación y secuestro pero no es eso está complejo el tema el detalle es que este joven es mayor de edad tiene 22 la jovencita tiene 14 independientemente de lo que sea cuando ocurren casos como esto él sabe que se está metiendo en problemas no lo queremos acusar pero el detalle es que ella tiene 14 años él lo sabe es menor de edad el padrastro dice que el muchacho está dispuesto a llevarse a la muchacha pero que es menor de edad y no se puede ir la ley lo prohíbe aunque no se puede porque es menor de edad y vulgarmente y perdóneme aunque la muchachita le vuele arriba es menor de edad es menor de edad ahora lo que preocupa es a donde va la conducta el perfil psicológico de esta joven en un futuro va a continuar el liceo va a continuar su educación que es un derecho fundamental que tiene ¿qué dice la madre de esta joven que ha puesto a moca en el ojo del mundo con esta todo este rebu que se ha armado con esta niña de 14 años vamos a escuchar a la madre vamos a ir a la casa y ese señor que tenemos detenido supuestamente hace un año y pico que ellos eran amigos y supuestamente estaban enamorados y yo no quiero que la familia de Aldercy sea contrario a nosotros si nosotros tenemos nada porque ella me dice que estaban enamorados ellos dos y por eso que nos tenemos detenidos ahí espero que esta situación se llegue a resolver tranquilamente sin tener ningún enemigo nada de eso si Dios quiere ella dice que ella fue voluntariamente que se fue con él ella no dice que se fue normal con él que ellos no la montaron en ningún motor y ella misma se montó por su dictamen eso es que los padres deben estar pendientes de sus hijos orientarlos sobre todo cuando son menores de edad hay que irlos formando porque todo está en el núcleo familiar los consejos que se le brindan a los hijos son los más importantes lo decimos por experiencia porque cuando a uno se le educa de la mejor manera y ya uno tiene cierta edad en el caso de ella es menor todavía hay que seguir orientando pero a los 14 años usted sabe si está actuando mal o está actuando bien entiendo yo es así vamos a agradecer a Coral Travel Coral Travel está de verano todavía y nos vamos para Bahía Príncipe pero en Samaná prepara tus maletas que nos vamos del 29 al 30 de octubre para Bahía Príncipe financiamiento disponible no dejes que te lo cuenten reserva desde ya al 809-578 850-00 puedes también irte para Río San Juan Bahía Príncipe habitación doble 3900 triple 3715 niños de 2 a 12 años primer niño gratis así que mañana temprano aprovecha pregúntame las ofertas de Coral Travel agradezco como siempre a la tienda que se encarga de mi vestuario hoy con un John's Soup corto muy bonito en mangas largas con unos detalles el espalda está hermoso está disponible para ti en tienda Crusty estamos en la Plaza Flores Díaz Estancia Nueva segundo nivel este está en especial así que aprovecha las sandalias son mías pero las compré allá están muy bonitas la ropa de diciembre la puedes buscar en Crusty aprovecha ahora para que te lo lleves todo estamos en la Plaza Flores Díaz segundo nivel Estancia Nueva Moca puedes seguirnos en las redes sociales como arroba Crusty RD y puedes ver diariamente las ofertas y las combinaciones que tenemos para ti me siento segura tengo actitud soy chica Crusty y el Salón Rafaelina a la altura de este tiempo este próximo 4 de octubre tiene curso taller de automaquillaje donde tú puedes aprender a maquillarte para que ahorres dinero y también ahorres tiempo si no tienes mucho puedes aprender estas técnicas para que te maquilles tú misma en casa o también lo utilices para maquillar a tu hermana a tu amiga como quieras Salón Rafaelina siempre innovando ofreciéndote un servicio de calidad Plaza Sunrise segundo nivel aquí en Moca Rosy si tú tienes un servicio de internet en tu teléfono en tu casa y por una avería tú duras 24 horas sin internet o 3 días sin internet ¿te devuelven ese internet? ¿o te reducen la factura? los reembolsan tampoco igualmente en el cable a veces se va el cable el cable que usted tiene en su casa se va 24 horas se va 3 horas le devuelven ese cable a usted o le dan dos días gratis no lo mismo pasa con las compañías aéreas también cuando hay un retraso de un vuelo que usted no tiene la culpa tiene que reembolsarte el dinero para atrás una compensación una compensación a veces 50 dólares es muy poco deberían reembolsarte más pero en este caso en lo que refiere a las telecomunicaciones Indotel dice que va a sancionar a esas compañías pues que no hagan compensación y que el usuario tiene que estar atento según lo contempla que así sea la ley general de telecomunicaciones 153 98 es artículo 106 que regula el aspecto radioeléctrico del país las medidas de salvaguardar a los usuarios están contenidas también en el artículo número 77 de la ley y hacen referencia a la necesidad de defender y hacer efectivos los derechos de los clientes usuarios y prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones enseñaron también por ejemplo en las averías de tipo 1 que se describen como la interrupción temporal general o parcial del servicio en la que se afecta al usuario titular en particular el periodo debe ser mayor a 24 horas para que corresponda el crédito o en su defecto una interrupción por periodos menores o en reiteradas ocasiones durante el transcurso de 30 días calendario quiere decir que si se te va la luz digo en el caso de la si se te ve el internet se te va media hora se fue el internet y dentro de dos días se te va el internet y durante un mes completo se le ve el internet a cada rato tienen que hacerte un crédito de ese internet o el cable o el teléfono etcétera debe haber una compensación para el usuario porque está perdiendo dinero y tiempo ojalá que las sanciones se cumplan porque nosotros como usuarios debemos exigir nuestro derecho tenemos que despedir entre Jerez mañana es miércoles estamos nuevamente con ustedes aquí producción Jerez grupo creativo bye bye grupo creativo presentó entre Jerez en familia sintonizanos otra vez la noche lunes a viernes moca visión y la noche las